Central de Noticias en Presidente Ilia y Ruta 4, el reclamo de trabajadores en las puertas de una empresa muy conocida de Concordia. Estamos hablando de Vitacren, una empresa que se encuentra en una situación bastante complicada con los empleados, teniendo en cuenta que ha cesanteado o ha suspendido alrededor de 9, 10 trabajadores con causas que ellos mismos están en desacuerdo porque les hablan de una merma impresionante en materia de producción o económica, al menos eso es lo que interpretan los trabajadores y ellos entienden que en realidad se han convertido en fusible o en el hilo más delgado, teniendo en cuenta que han suspendido a 9, 10 trabajadores por reclamar que le paguen sueldos adeudados, en algunos casos les deben hasta 2 meses, 3 aguinaldos, les deben vacaciones, no hacen los aportes a la obra social o a las obras sociales, tanto de la obra social de los mercantiles como así también de la alimentación concretamente. Y eso, bueno, les trae perjuicios, hay algunos empleados que han tenido que ir a parar al hospital público teniendo la obra social porque no les han cubierto como debía. Bueno, toda esa sumatoria hace que hoy estén reclamando a pesar de las lluvias con los paraguas como para hacer sentir esta situación al resto de la sociedad, es lo que nos manifestaban. Además, señalan que, bueno, no quieren hablar en la prensa porque ellos saben que están en una situación de vulnerabilidad o desventaja, teniendo en cuenta que, bueno, si tienen que salir a buscar empleo, su situación se va a ver mucho más complicada porque, bueno, lamentablemente funciona así el sistema, ¿no? De manera entonces que este es un reclamo en el que los trabajadores van a permanecer en este lugar con el propósito de hacerse escuchar que el resto de la sociedad vea, pero a su vez también hasta que los atiendan. Hasta el momento no le han dado ningún tipo de respuestas a esta cesantía de los trabajadores en sus trabajos. En la planta quedan, bueno, alrededor de 20, 20 y fracción de trabajadores que, bueno, son los que no se han manifestado como estos otros en materia de reclamo, son los que tienen una actitud más pasiva según lo que pudimos conocer, pero de todas maneras sus trabajos también están en riesgo teniendo en cuenta que los argumentos de la empresa tienen que ver con una merma muy importante en cuanto a su producción. Por ejemplo, en condiciones normales producían dos equipos y medio de productos, estamos hablando de dos camiones y medios como para poder proveer a los comercios, y sin embargo ahora están en uno o uno y medio. Esta situación, bueno, trae aparejado, nos señalaban los propios empleados, una situación comprometida como para poder cumplir con los proveedores, etcétera, pero el tema es que siempre los empleados siguen siendo el hilo más delgado, hoy y siempre, para la mentalidad del empresario, de acuerdo a lo que pudimos conocer de parte de los propios trabajadores. Esta es la realidad en Presidente Ilia y Villaguay, una empresa muy conocida de la ciudad de Concordia que está atravesando uno de sus peores momentos.